Mi nombre es Daisy Roqueca González Cementes y hoy voy a hacer chile en hogar. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Una pieza de chile en el colón. Para el relleno vamos a necesitar manteca de cerdo. A mi tierra mexicana. Ajo van a ser dulce de ajo, carne de molida de res. Van a ser cien gramos. A tus praderas y flores. Son como talismanes. De la morde. Una pera, un durazno, un blanco de marzo, una pizza de manzana, media pizza de canela en polvo, un huevo de clavo en polvo, una piscita de tomino, una crista de orégano, sal al gusto y pimienta. Para la nogada ocupamos nuez castilla, que van a ser 50 gramos, que digan que estoy dormido, almendra pelada van a ser 20 gramos, leche 500 mililitros, azúcar refinada 50 gramos, que se recabran los 100 gramos, para la operación vamos a ocupar 250 gramos de granada, perejilizo, papie, papasos, y como nos vamos a ocupar, papi arrojillo, pues lo vamos a hacer normal, espero después. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me jure esta tierra, que es cuna de hombres cabales, y desde la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra...